Por el barrio Cocote, me quitaron mi pertenencia, mi motor y todo lo que yo tenía encima me encañonaron con un arma de fuego e instantáneamente me dijeron que entregue todo lo que yo tenía y eso fue lo que pude hacer, entregar todo lo que yo tenía. ¿Cuánto eran ellos? Eran dos. ¿Dónde queda ese lugar que tú hiciste una atención? El barrio Cocote queda más arriba del barrio Nuevo de la Herradura, pero a través de eso, ahí en ese barrio hay mucha corrupción, hay muchos puntos de droga de una persona que se llama un Tay William, entonces esa persona Tay William supuestamente anda prófugo de la justicia y no anda prófugo de nada, entonces los que roban, yo me imagino que son viciosos, que roban para pagarle esa droga a ellos, como quien dice, porque son de esos mismos sectores, los malhechores, los antisociales y entonces a las seis de la mañana, más o menos. ¿Y fuiste herido? Fui herido, impactado de bares, exactamente. ¿En dónde? Ahí en la principal del barrio Cocote. ¿En qué parte del cuerpo te dieron? Por aquí atrás, en las piernas, de los lados del muro, con la masa de la carne de la narga. ¿En los glúteos? Sí. ¿Entonces a qué tú pides? Yo pido justicia y que se acabe un poco la corrupción y esos puntos de droga y esos viciosos, que no trabajan, que viven robando y quitándole lo que el ciudadano tiene para que se apague la droga al jefe, entonces la justicia no está actuando como se debe. ¿De qué te despojaron? Me despojaron de mi motor y todos mis documentos. ¿Y nada me sentí? Sí, con dos mil pesos tenía la cartera. ¿Y el motor que yo andaba era negro? Tenían un abrigo de manga laiga negro y gorra metida. Eran delgados. ¿Cómo tuvo la delincuencia aquí en Santiago? Yo veo que esto está horrendo. Esto no está como debe de la justicia actual, porque los primeros que tienen las corrupciones son los mismos coroneles y policías que reciben impuestos. A través de estos impuestos que ellos reciben, nunca se va a arreglar la corrupción, porque entonces hay más tigres, lo dejan ellos sueltos. Y los viciosos antisociales roban para hay más tigres, para pagarles. Entonces cuando los antisociales roban, para pagarles hay más sabios, ese sabio le paga el impuesto a la policía. Y entonces nunca se va a arreglar el Estado mientras la corrupción sigue así. Y el chándal profundo no lo agarra. ¿Y cómo se va a acabar la justicia? Así es el Tai William. Han matado a varias gente y todavía no lo agarran. Y tienen tigres en el barrio robando para ellos y metiendo droga. Entonces ¿con qué le van a pagar los tigres? Tienen que salir a hacer lo malo. Y nunca se va a arreglar el policía, porque desde que una persona así no la hagan por día agarrar o algo, nunca se la justicia va a poder hacer su trabajo mientras no agarren a los tigres que deben de agarrar, que son los superiores. ¿Y el número completo tuyo? Randy Antonio Rodríguez Jiménez. Yo temo de esa persona, de que vaya y me pase algo a través de mencionar, porque anda prófugo de la justicia, es una persona de aquí.